¿Cuándo falleció tu viejo, Nero? Hace un año y medio. ¿Y él no estaba con el gremio de Víctor Santamaría? ¿Mi viejo? Claro. No, no. ¿Pero no era encargado de edificio? Mi viejo hacía suplencia. Ah, hacía suplencia. ¿Pero estaba afiliado o no? Sí. Y bueno, por eso estaba con Víctor.